Los peatones son las principales víctimas de los accidentes de tráfico en las ciudades. Según un estudio del RACE, casi la mitad de los fallecidos en accidentes en zonas urbanas son viandantes. Más del 40% de los fallecidos por atropello en España cruzaban fuera de los pasos habilitados. Además, según el estudio del RACE, un tercio de los peatones que cruzan en un semáforo lo hacen en rojo, como reconocen algunos. Sí, alguna vez se ha asaltado, pero más bien por despiste que por otra cosa. Además de los despistes y las prisas, también influye en la negra estadística que un 25% de los conductores no respeta al viandante en los pasos de peatones. Y es que para algunos peatones, las culpas en estos accidentes son compartidas. No lo respetan, pero tampoco creo que lo respetamos nosotros. Muchas veces cruzamos sin precaución. España es el país de Europa con mayor tasa de peatones fallecidos. El perfil del peatón que muere atropellado es el de una persona mayor de 65 años que cruza fuera de los pasos establecidos.